Negarse a seguir con una tormentosa relación casi le cuesta la vida a la estudiante Pamela Chukiyanki Cosme de 20 años, quien fue golpeada en todo el cuerpo y además mordida en la nariz por su ex enamorado, Roberto Carlos Cos Gaspar de 18 años. El hecho ocurrió cerca a la vivienda de la joven agraviada, quien llegaba a su casa, ubicada en el distrito de San Jerónimo de Tunam. Según versión de la denunciante, su enamorado la esperaba a unos pasos y luego que ella dijera que no quería seguir con la relación porque era muy celoso y le gustaba golpearla, el sujeto una vez más arremetió contra ella con golpes y con una mordida en la nariz. Mi ex enamorado me golpeó, me trató de matar, me asfixió, me cogió del cuello, me tiró puñetes en la cara, me jaló por toda la pista, me mordió la nariz, me metía puñetes, o sea no tenía respeto de nadie, su mamá estaba ahí y trataba de calmarlo pero nada, o sea se volvió un loco. La joven fue auxiliada oportunamente por sus familiares, quienes indignados aseguraron que hasta harían justicia por sus propias manos. El agresor logró escapar a su vivienda. Lo encuentro, lo tenía así abrazado, lo estaba llevando, no sé, para otro sitio creo, pero ahí donde lo encontramos yo, su papá de ella y mi otro hermano. Ahí donde lo, este, y él escapó, se metió a su casa y toda su familia le saltó. Los familiares temerosos de que continúen las agresiones pidieron a la policía no soltar al detenido. Que haga justicia, ¿por qué así le va a tratar a ella? No es su nada, es mi nieta, mi nieta es. ¿Cómo lo ha encontrado usted? Yo la he encontrado, ella tiraba en el piso, yo la he encontrado a ella y estaba tirado ahí. Los familiares también pidieron garantías de vida para la denunciante. Los familiares también pidieron garantías de vida para la denunciante.